Música Palabra, mi David, confío en ti, Señor Tu palabra, ella se queda, en ella esperaré Martes de la decina semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 13 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada Y se tira a la calle para que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar a una ciudad construida en lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un candelero Para que alumbre a todos los de la casa Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen Den gloria a su Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después de las bienaventuranzas Jesús empieza su desarrollo Sobre el estilo de vida que quiere de sus discípulos Hoy emplea tres comparaciones para hacerles entender Qué papel les toca jugar en medio de la sociedad Deben ser como la sal La sal condimenta, da gusto a la comida Preserva los alimentos Es un símbolo de la sabiduría Para Mateo esta sabiduría es la palabra de Dios La buena noticia no en abstracto sino personificado en la vida de los creyentes Dice Jesús ustedes son la luz de la tierra La advertencia si la sal se vuelve insípida resuena quizá hoy en día con más urgencia Que en otras épocas de la historia de la evangelización de la iglesia Nuestro mundo postmoderno que ha dado ya la espalda a todas las ideologías Solo reacciona ante el impacto del testimonio Y sin el testimonio de una vida cristiana seria y consecuente La buena noticia se convertirá en una ideología más Habrá perdido todo su sabor En la misma línea se mueve la comparación de los cristianos con la luz del mundo Más explícitamente que la sal, la luz evoca el mensaje de Jesús Reflejado en la conducta diaria de sus seguidores En la plegaria eucarística de la reconciliación dice La iglesia resplandezca en medio de los hombres Como signo de unidad e instrumento de paz En la plegaria 5b dice Que tu iglesia sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando Que hermoso el testimonio de aquellas casas que están siempre abiertas Disponibles para parientes o vecinos Con caras acogedoras y una mano tendida Somos de verdad sal que da sabor al mundo Luz que alumbra el camino a los que andan a oscuras Cidad que ofrezca casa y refugio a los que se encuentran perdidos Nuestra manera de pensar, de vestir, de actuar, de vivir Nos descubre inmediatamente Cuando algunos empiezan a dejar que Jesús se transparente en su vida A pesar de las persecuciones Dios lo pone siempre en lugar más alto Para que es un verdadero modelo de vida que Dios mismo nos ofrece Nuestra iglesia necesita de tu vida, de santidad, de tu testimonio No escondas a Jesús, déjalo obrar en tu vida Para que se note Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones